¿Me confirman si se puede visualizar? Sí, licenciada, se puede ver bien su pantalla. Ya. Bueno, vamos a comenzar con este taller. En principio, muy buenas noches, mis estimados colegas. Un saludo cordial. Desearles siempre éxito. Los que estamos aquí presentes, somos los colegas que tenemos esas ganas de superarnos, no solo aprobar el examen de ascenso, sino también nos trae diversos motivos a este taller. Ya, entonces, esta noche les voy a hablar acerca de este texto que corresponde a Ana María Causma. El texto se denomina Leer y Escribir, un enfoque constructivista de la enseñanza y del aprendizaje, ya que actualmente también estamos, una de las bases fundamentales de nuestro modelo educativo, socio-comunitario y productivo es el constructivismo, ¿no es cierto? Vamos a hacer un poquito de énfasis acerca de esta autora. Ana María Causma nació en Buenos Aires, ya es argentina, ha sido graduada en ciencias de la educación, ya es investigadora en didáctica de la lectura y la escritura. Ana María Causma ha indagado qué procesos y estrategias ponen en juego los niños cuando aprenden a leer y escribir y qué situaciones didácticas favorecen esos aprendizajes. Trabaja en formación de docentes, sobre todo en alfabetización inicial. También ha publicado diversos textos, uno de ellos es didáctica para niños, como una serie de multicuadernos y multilibros y otros para maestros. La escuela de los textos con otra autora que también es María Elena Rodríguez, Leer y Escribir, el día a día en las aulas y el desafío de evaluar procesos de lectura y escritura y otros autores más. Entonces, esta autora tiene una gran trayectoria en cuanto al proceso de lectura y escritura, sobre todo cuando los niños están en proceso de iniciarse a alfabetizar. Bueno, vamos a hacer énfasis acerca de la importancia que nos trae… Un momentito, aquí me está la pantalla, me deja observar bien. La importancia de la lectura y la escritura en el aprendizaje, ya, según esta autora tenemos dos procesos importantes dentro de ellos, está la lectura y escritura, ¿no es cierto? La lectura, por ejemplo, mejora la comprensión lectora, la concentración, la memoria y el vocabulario. Permite la conexión con otras culturas y las nuevas ideas. En cambio, la escritura fomenta la expresión personal, la organización de ideas, la creatividad y la resolución de problemas. Entonces, tanto la lectura y la escritura, ambas habilidades deben ir juntas, ¿ya? Estas ambas habilidades son fundamentales para el éxito en todos los aspectos de la vida y deben ser promovidas juntas en la educación. Entonces, esta autora nos señala que no se escribe solo por escribir ni se lee por leer. Entonces, se lee, dice, para enterarse de algo, para poder comunicarse de algo, para poder entretenerse. Y también se escribe, nos dice, para poder informar, para poder comunicar, pedir, expresar tal vez lo que sentimos, en fin. Y entonces, estos son pasos muy importantes, tanto la lectura y la escritura deben ir de la mano, ¿ya? Y también nos resalta, ¿no es cierto?, que se aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo. ¿En qué consiste el enfoque constructivista, según Ana María? Bueno, como es de nuestro conocimiento, aquí esta autora nos dice que los estudiantes construyen su conocimiento a partir de sus experiencias pasadas y los presentes. Entonces, a los errores lo considera como una herramienta fundamental, ¿ya? Los docentes, dice, deben facilitar el aprendizaje y guiar a los estudiantes a través del proceso, dentro del proceso en lo que se está desarrollando. Y los estudiantes aprenden, dice, mejor cuando se les brinda la oportunidad de expresar, cuestionar y experimentar en lugar de simplemente escuchar o leer sobre un tema. No se debe aceptar los errores de manera pasiva, ni siquiera los errores constructivos, nos dice, no más adelante, vamos a ir hablando también acerca de los errores, ¿ya? Los estudiantes, dice, también aprenden de forma colaborativa. Entonces, ese es el modelo constructivista, ¿no es cierto?, de forma colaborativa, discusiones, las ideas propias van virtiendo ellos, su sentir, su pensar con los demás compañeros en el aula, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, esta autora también resalta que, pues, ¿no es cierto?, en... Ahora, dice, ¿no?, que yo soy más una maestra constructivista. Yo a mis estudiantes, a mis chicos, dicen, yo no les enseño como antes, sino que, ¿qué hago yo? Yo les planteo, les presento problemas. Entonces, ese es uno de los aspectos también muy importantes que el maestro debe tomar en cuenta, dice, ¿no?, de plantear los problemas de que se aprende, por ejemplo, en la matemática, en base, si aprendemos a los ejercicios fundamentales, es para resolver un determinado problema matemático, ¿no es cierto?, de la misma forma en el leer y escribir, estamos con un objetivo de poder comunicar lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no es cierto?, Entonces, eso es, ¿ya? Ahora, los errores por eso sistemáticos son los pasos necesarios para que el estudiante poco a poco vaya, este, superando en cuanto a la alfabetización. También hace referencia acerca de este autor de Tonuch, ¿no es cierto?, antes dije, por ejemplo, este autor hace referencia, ¿no?, el niño dice, escribe y lee solo para demostrar a su maestra que sabe leer y escribir. Eso era antes en la escuela tradicional, cosa de que ahora el niño no debe aprender a leer y escribir solo para demostrar a su maestra que sabe leer y escribir, sino para poder expresar lo que siente, lo que piensa tanto, en lo que va desarrollando en su vida diaria. Vamos a hablar ahora acerca del constructivismo y lectoescritura, según también esta autora. Tenemos aquí dos situaciones, ¿ya?, en las situaciones de lectura por sí mismo y en las situaciones de lectura a través del maestro. ¿A qué se refieren las situaciones de lectura por sí mismo? Aquí, por ejemplo, los niños, dice, anticipan el significado de un texto coordinando datos de la escritura con datos del contexto material. Los niños se fijan en los detalles como los dibujos, las letras y los personajes. Ya, en cambio, en las situaciones de lectura a través del maestro, el docente aquí pone a los alumnos en contacto ya directo con el lenguaje escrito, ya les brinda esa oportunidad de construir el significado de un texto al cual hubiesen podido acceder por sus propios medios y se brinda a sí mismo como un modelo de lector en voz alta. Errores constructivos, según esta autora, según Ana María, como ya habíamos anticipado anteriormente, a estas alturas, dice nuestra autora, no se puede seguir confundiendo constructivismo con Leiser Heide, ¿ya? El respeto por las ideas de los niños no debe llevar a la aceptación pasiva de los errores, ni siquiera cuando se trata de los tan mentados errores constructivos, ¿ya? Son errores sistemáticos que aprenden en todos los niños en determinados momentos y que dan cuenta qué procesos de construcción subyacentes. Ya, entonces, como habíamos anticipado anteriormente, ¿no es cierto?, los errores sistemáticos correctivos son los pasos necesarios. Más abajo vamos a ir aclarando también cómo podemos corregir estos errores. Ya, porque tiene cada uno su, como les dijera, a ver, sus pasos y de acuerdo a la etapa también del niño. Si ahí pueden observar una imagen, ¿no? Esta autora hace una comparación, por ejemplo, si yo tengo en una fila siete caramelos sabor a menta y en la otra fila que están más dispersados siete caramelos sabor chocolate, donde la fila más larga, que son la misma cantidad, obvio que va a decir, ¿dónde hay más dulces? ¿Va a ser los dulces de menta o chocolate? El niño automáticamente va a pesar que lo cuente, dice, va a decir la fila de los chocolates porque están formados, o mejor dicho, expuestos con más distancia, se ven más amplias, ¿no es cierto?, pero en sí sabe que ambos grupos tienen siete cantidades. Entonces, estos son errores constructivos normales, dice esta autora, ¿no? Y nosotros a esos errores constructivos debemos corregirlos mediante pasos adecuados, dice, ¿no? Pero a continuación vamos a ir viendo esos pasos. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a hablar sobre los tipos de corrección según esta autora. Ya tenemos, por ejemplo, una es permanentemente, ¿ya? Se lleva a cabo siempre en el aula a cargo del docente y otras asumidas por el mismo estudiante. Ya puede ser, por ejemplo, dice, grupal o individual. Por ejemplo, si es grupal, la maestra puede llegar a escribir un texto en el pizarrón, pero ya con errores a conocimiento de la maestra, esto con el objetivo, con el propósito, con el propósito de que los estudiantes identifiquen esos errores. Ya eso lo podemos hacer de forma grupal, ¿no? De tal vez grupos de a cinco, entonces ellos van a ir corrigiendo. Y también puede ser de forma individual, donde ya ellos, una vez que lo hagan, que corrijan, pueden intercambiar también sus cuadernos de forma individual. Eso es lo que nos señala, ¿no? En caso de que los niños no llegaran a corregir en su totalidad todos estos errores, ya ahí es donde la maestra debe intervenir, terminar de corregir, ¿no es cierto? Y la otra, dice, es una marca gráfica sistemática de todos los errores cuando el maestro resalta y rectifica, ¿no?, las fallas en el cuaderno. Y entonces, esto mayormente, nosotros también como maestros a diario lo hacemos, ¿no es cierto? Pero aquí dice esta autora, creo que no es bueno marcar sistemáticamente todos los errores, pero tampoco me parece, dice, adecuado no rectificarlos. Entonces, para poder corregir un texto, dice esta autora, hay que saberlo. Muchas veces dice que al estudiante lo podemos limitar a que exprese lo que, pues, su creatividad, ¿no es cierto? Ellos van a tratar de producir textos lo menor corto posible para tener menos errores también, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los adecuados para hacer estas correcciones? Dice, se puede corregir en su totalidad, dice, los dictados, por ejemplo, que realice la maestra o los resúmenes, en fin. Pero las producciones mismas de los estudiantes, esto ya no puede limitar a que el estudiante exprese de forma libre su producción. Y aquí nos presenta alternativas de corrección, ya según esta autora. Tenemos tres tipos de, tres alternativas, mejor dicho, de corrección. Ya, entonces, por ejemplo, el primero es marcando con una T, ya. Aquí, por ejemplo, dice, el único que puede corregir es el mismo estudiante. Ya, a los niños les encanta, dice, descubrir, descubrir sus propios errores y corregirlos. Y esto de forma individual lo podemos hacer, ¿no? Una vez que produzcamos nuestros textos, intercambiamos los cuadernos y ya el compañero va a ir corrigiendo. Entonces, otra alternativa es, dice, marcando con una S, ya. Esto va a ser realizada por los, o mejor dicho, aquí la T, estamos aquí confundiendo. Marcados con la T, por ejemplo, es que aquí lo va a corregir el mismo estudiante que lo ha producido. Ya, entonces, una vez que termine de producir, el mismo estudiante va a llegarlo a corregir. Y a los niños, como dice esta autora, les encanta descubrir sus propios errores. En cambio, la otra alternativa es, marcando con una S, ya, que van a ser realizadas por los compañeros. Ya, un trabajo hecho en equipo individual, intercambio con otros compañeros para su corrección. Ya, aquí es donde el estudiante van a ir intercambiando sus trabajos una vez que terminen de producir. Y otra alternativa es, marcando con una M, ya. Esto ya va a intervenir aquí el maestro. Ya, entonces, como anteriormente les adelanté, no es necesario en su totalidad corregir sus producciones. Sino, lo que más esta autora nos recomienda es corregir, marcando con una M, la totalidad de los errores que tengan los estudiantes. Pueden ser los dictados, los resúmenes, los cuestionarios y, en fin, otros textos más. Entonces, esto puede que sea también pregunta de examen, mis estimados colegas. Son alternativas de corrección, son tres, ya, marcando con una T, con una C y con una M. Vamos ahora a pasar a otra diapositiva que vamos a hablar ahora acerca de la planificación en base al aprendizaje. Bueno, según esta autora va a haber dos tipos de, tenemos aprendizaje del sistema de escritura y aprendizaje del lenguaje escrito. Ya aquí, por ejemplo, dice, esta autora nos señala que nosotros planificamos para dos situaciones, ¿no? Como lo acabamos de mencionar, planificación de sus elementos ya en base a las letras, signos y reglas. Y aquí van a ir descubriendo, pues, los estudiantes cuando van iniciándose a alfabetizar, ¿no? Cada letra es para nosotros un signo, ¿no? Y cada, al conocer los signos también tienen sus determinadas reglas, ¿no? Y toda esa forma un texto. Y el aprendizaje del lenguaje escrito son de distintos géneros y tipos de textos, ya sean narrativos, informativos, literarios, apelativos. Dentro de ellos podemos encontrar a los cuentos, ¿no? Cierto, que son los literarios, las noticias, la poesía, en fin. Ya, entonces, aquí es donde, en esta planificación, es donde se deben conocer, ¿no? Las características esenciales de los textos, por ejemplo, para empezar a producir un texto. Tienen, ¿no? Tienen sus características determinadas. Yo para un cuento, por ejemplo, cuál es la característica esencial que tiene en sus partes, ¿no es cierto? Cómo empieza a producir un texto. Tal vez había una vez, de repente, y colorín, colorada, el cuento ha terminado, ¿no? Son características esenciales de un texto. Y también si producimos una noticia, por ejemplo, también tiene sus características. Por ejemplo, dónde, cuándo, cómo, por qué ha sucedido eso, ¿no es cierto? En fin, de esa forma ya el estudiante va a ir armando su texto. Bueno, entonces, esta autora también lo señala, ¿no es cierto?, para que el niño vaya apropiándose, ¿no? En fin, simultáneamente del sistema de escritura y del lenguaje escrituro, escritura, mejor dicho, se planifica ya actividades que, pues, ¿no?, contemplen este doble sentido, ¿ya? Por ejemplo, dice, también nos propone planificar en base a proyectos, ¿ya? Por ejemplo, dice ella, ¿no?, cuenta una historia donde la maestra le puede leer un cuento a sus estudiantes relacionado ya con los problemas reales o momentáneos que está sucediendo, ya sea en la comunidad o en el departamento, pero que sea de importancia, ¿no es cierto?, y en base a eso tal vez puede ser por la mala alimentación, ¿qué ha pasado? Ahí nos da un ejemplo, por ejemplo, del osito que comía mucho y también de las frituras y se ha enfermado y entonces aprovecha ese momento, lo problematiza el texto, ¿no? Entonces, ellos empiezan en base a ese cuento que relata la maestra, ya pueden llegar a producir sus textos. Ya, entonces, también, ¿no?, durante todo el año nosotros podemos producir textos y a fin de año podemos nosotros, dice, seleccionar ya nuestro mejor texto. Y entonces, ahí nos vamos a dar cuenta también, dice, ¿qué errores a comienzo de año hemos ido cometiendo? Y si he mejorado, si he superado hasta fin de año, y ahí nos vamos a ir dando cuenta, ¿no es cierto?, mira por qué yo escribí tal vez la palabra hacer, ¿no es cierto?, por qué lo escribí sin H, pero si se trata del verbo hacer se escribe con H. Entonces, todas esas cositas ya el estudiante mismo va a ir mejorando de acuerdo también al tiempo que va a ir pasando, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto esta autora, no?, que a lo largo del año los niños van a, dice que los niños continúen, tienen que tener, dicen, un contacto permanente, tanto en el aprendizaje de la escritura como también en el aprendizaje del lenguaje escrito. Ya, y esto para ser para una buena referencia, ellos mismos van a ir también corrigiendo sus errores como hemos tocado, ¿no?, las alternativas de corrección. Sería muy importante también en estos aspectos que el niño no tome. Bueno, vamos a pasar ahora acerca de la planificación en base al aprendizaje según esta autora en grados medios y superiores. Ya, este, tenemos aquí tres aspectos. Uno sería la gramática del texto, también la gramática de las oraciones y la situación comunicacional. Bueno, estos son tres aspectos importantes donde debe, es una línea, ¿no?, de continuidad que debe tener un proceso, ¿ya?, un contacto permanente de los tipos de textos y escribiendo diferentes tipos de textos, no son contextos reflexivos. ¿A qué hace referencia la gramática del texto? Ya, la gramática del discurso o lingüística del discurso es, el texto es más que la suma de sus oraciones constitutivas, ya, del mismo y que tiene sus propias leyes. Las relaciones referenciales exofóricas y endofóricas, ya, dentro de ellos también se subdivide. Vamos a ir más adelante aclarando. Por ejemplo, dentro de las relaciones referenciales se dividen en dos. Ya, vamos a hacer, vamos a resaltar aquí, por ejemplo, las relaciones endofóricas y las relaciones exofóricas. Y también las relaciones endofóricas se subdividen en dos, que son las relaciones anafóricas y las relaciones catafóricas. Vamos a hablar ahora acerca de las relaciones endofóricas. Ya, son las que se dan, dice, entre distintos términos del mismo texto. Por ejemplo, si continuamos avanzando por el frío corredor, al comienzo había un guardia y al finalizar tres hombres, tres hombres más. El primero hizo una señal y a los otros que nos franquearon la salida con desconfianza. Entonces, ahí hace una relación, ¿no es cierto?, del, al primero se refirió a un guardia y luego en la segunda oración lo ha mencionado, ¿no? El primero, ahí arriba, los tres hombres que lo señaló y en la segunda oración a los otros, ¿no? Entonces, para, dentro de ello, por ejemplo, vamos a hablar dentro de la, de las relaciones anafóricas. Ya, por ejemplo, aquí, dice, el primero y a los otros hacen referencia, cuando dije, ¿no es cierto?, el primero hace referencia a un guardia en la primera oración, ¿no es cierto? Y a los otros y en la segunda oración hace referencia a los hombres que son las mismas personas. Y en cuanto a las relaciones catafóricas, por ejemplo, aquí nos plantea un ejemplo esta autora. Ella caminaba sin pausa por la habitación. Los minutos pasaban rápidamente y la hora se acercaba. A las cuatro de la tarde, la princesa Grace dejó de caminar y tomó una decisión. Bueno, ella se estaba refiriendo a la princesa Grace, que a comienzo no lo ha mencionado en su nombre, ¿no es cierto? Entonces, como parece, antes y recién después se aclara de quién se trata, ¿no es cierto? Evidentemente es un recurso que, pues aquí no atrapa al lector, ya que muchas veces dan ganas, ¿no?, de seguir leyendo para saber de quién se trata o de qué. Muchas veces nosotros como los maestros anticipamos, ¿no es cierto?, pero los estudiantes le dejamos tal vez al contarle un cuento. Había una vez decimos, no lo mencionamos tal vez el nombre mismo del sujeto propio, entonces ya te dan esas ganas. También a veces anticipamos, ¿no es cierto?, el final feliz, por ejemplo. Yo tengo una gran experiencia cuando tenía un maestro muy bueno de lenguaje donde nos daba una síntesis de Edipo Rey, me acuerdo, que se va a casar con su madre y se va a sacar sus ojos. Ya me estaba anticipando, pero yo me quedaba esas ganas de leerlo. ¿Por qué se casa con su propia madre? ¿Por qué se ha sacado los ojos? Entonces, a eso se refieren las relaciones catafóricas, ¿ya? Ahora, las relaciones exofóricas, aquí, por ejemplo, nos da un ejemplo. Si en un texto aparece mencionando San Martín, este nombre se relaciona con un contexto diferente si el que lo lee o lo escuche es un argentino o un africano. Y la palabra pelota hace referencia a un objeto redondo que se usa para jugar, que ya es más común, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice los elementos de un texto pueden tener relación con datos que están fuera del texto, o sea, del contexto, ¿ya? Por ejemplo, durante mucho tiempo, esta autora señala, se pensó que la comprensión de un texto dependía de conocer el significado de las palabras. Y por eso, las palabras que no se llegaban a conocer, se utilizaba el diccionario. Y el diccionario era considerado indispensable, ¿ya? Ahora, dice, gracias al aporte de esta teoría del discurso, sabemos, dice, ¿no? Que además de conocer el significado de las palabras, es importante también entender, ya, las relaciones entre los diferentes elementos del mismo texto. Vamos a hablar ahora acerca de, por ejemplo, las reglas de cohesión. Según este autor, Hillary Haza, en su obra Cohesión in English, y así, un hablante en inglés escucha o lee, dice, un idioma que tenga una longitud, que supera una oración, él normalmente puede decir sin dificultad, ¿no?, si constituye todo unificado o se trata de una colección de oraciones sin relación, ya, de igual manera, añaden las diferencias entre ambas cosas. Hay reglas, dice, que rigen la relación entre las partes de un texto para que éste sean realmente un texto y no un mero conjunto de oraciones. Estábamos acostumbrados, ¿no?, ¿cierto?, anteriormente que primero se aprendían los signos, después la palabra, las oraciones, y las oraciones armaban un texto, ¿no?, ¿cierto?, cosa de que ahora ya esto no llega a ser así, ¿no? Bueno, principales reglas de cohesión, por ejemplo, tenemos la parominalización, esto es el uso de los pronombres, ya, una vez que mencione el, que se mencione al personaje o al lugar, cuando vuelva a referirme a ellos, él o allí, ¿no es cierto?, el uso de los pronombres que se hace. Entonces, la sustitución léxica va a ser el uso de los sinónimos, ¿no es cierto?, el plátano, banana, tal vez, ¿no?, la nominalización consiste en transformar el sustantivo en un verbo que se usó anteriormente. Por ejemplo, el presidente declaró que la representarían las garantías individuales. Esta declaración provocó entusiasmo en la concurrencia. Por ejemplo, en la primera declaró esta como un verbo, ¿no?, y en la segunda ya lo ha transformado en sustantivo. También la definitiva, definitivización, ¿no?, consiste, dice, en haber definido un artículo que se usó anteriormente como indefinido. Por ejemplo, había una vez una niña, que es indefinido, ¿no?, que vivía en medio del bosque. Un día, ya la niña, ya es un artículo determinado, ¿no?, niña decidió hacer un paseo. Estas son las principales reglas de cohesión. Ya puede también que entre en el examen. Otras reglas de cohesión, tenemos el uso de conectores. Entonces, incluye aquí las confusiones, las preposiciones y los adverbios, ¿no? De repente, la cual, dónde, ¿no? Esos son conectores. Y elipsis o supresión. Susana comió cinco chocolates. Ana cuatro. Se ha suprimido ahí aquí el verbo. En el primer verbo hemos mencionado el verbo. Sí comió. Y en la segunda ya no se ha mencionado, ¿no? Son estas reglas de supresión. Vamos ahora. ¿Se acuerdan que dijimos que habían tres características, ¿no es cierto? Dentro de la gramática del texto, gramática de las oraciones y la situación comunicacional. Del texto a las oraciones o de las oraciones al texto. A ver, como ya adelanté hace rato, ¿no es cierto? Durante mucho tiempo, dice, no se creyó que primero había que aprender las letras. Luego, sumado letras, se hacían las palabras. Sumado palabras, se llegaba a las oraciones. Y finalmente, sumado las oraciones, se construía el texto. No hace más de dos décadas que la lingüística ha puesto de manifiesto que el texto es más que la suma de las oraciones. Ya eso, tómenlo muy en cuenta, colegas. Los chicos van del texto a las oraciones, que es al contrario. Ahora, colegas, ellos van procesando y construyendo al mismo tiempo las nociones de las palabras oración, texto. Muy interesante, colegas. Ahora de la situación comunicacional. Aquí, por ejemplo, es importante tener claro, nos señala esta autora, que se escribe, para qué se escribe y para quién. Hay que tener bien en claro eso. ¿Para qué se escribe y para quién se escribe? Resalto también esta autora, donde nos señala que los chicos comienzan produciendo textos escritos sin ninguna puntuación, ya, con proposiciones concatenadas, dice, ¿no? Luego procesan los signos de puntuación y las organizan sus producciones en párrafos y oraciones. Y eso es normal, ya, en los errores sistemáticos que hemos hablado, ¿no es cierto?, tiene sus procesos y también sus etapas. Vamos a hablar ahora también del sistema alfabético de la escritura, que con nosotros como docentes la conocemos, ¿no es cierto?, es muy amplio ya al hablar del sistema alfabético de escritura. El sistema alfabético de escritura, dice, incluye una cantidad de elementos, ¿no?, que trascienden lo alfabético, ya que representan gráficamente cuestiones vinculadas con los significados y no solo con la sonoridad, con lo que se escucha, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos ejemplos, ya, por ejemplo, aquí la separación entre palabras, que es muy importante, ¿no es cierto?, Pues aquí tenemos no se aburra, que si yo lo escribo de otra forma, en la parte de abajo, no se aburra y habla de aburrirse, ¿no es cierto?, y también el uso de las mayúsculas. Si yo escribo con minúsculas violetas, me estoy refiriendo a un color, si lo escribo con mayúsculas y a un nombre propio de una mujer, ¿no es cierto?, también el acento diacrítico, por ejemplo, El, con tilde, pronombre, sin tilde, pronombre personal, ¿no es cierto?, con tilde y el artículo, sin tilde. Los signos de puntuación también, mira, aquí, que siempre lo hemos aprendido esto, ¿no?, cuando yo aprendí a los signos de puntuación y estos ejemplitos nos planteaban nuestros maestros, ¿cuán importante es el uso de los signos de puntuación? Mira, ¿dejo mis bienes a mi hermano Juan? No, a mi sobrino Pedro, entonces esto nos deja entender que está dejando sus bienes a su sobrino Pedro, pero abajo no lo ha usado los signos, lo ha usado los signos, pero de diferentes formas. Dejo mis bienes a mi hermano Juan, no a mi sobrino Pedro, entonces en la parte de abajo ya deja sus bienes a Juan, pero en la parte de arriba ya lo deja sus bienes a su sobrino Pedro, entonces esto es un, el sistema alfabético es muy amplio, ya, y nos señala también esta autora que hay muchos autores que han propuesto, dice, dice, suprimir el sistema alfabético, pero, pues sería, dice, para nosotros, más bien más difícil, ¿no?, para el lector sería ya un problema, donde estaríamos realmente metidos en un gran problema, ¿no?, que más abajo lo vamos a ir también desarrollando más. La ortografía, por ejemplo, según esta autora, ¿no?, Ana María, es fundamental, dice, ¿no?, que el maestro tenga clara la importancia de la ortografía para poder convencer a sus alumnos de que vale la pena hacer el enorme esfuerzo que le, que el tema demanda, ¿ya? Si la maestra cree que es un capricho inútil, no va a estar en buena posesión para convencer de que es un tema importante y que vale la pena hacer el esfuerzo y encarar. También esta autora resalta, por ejemplo, ¿no?, como si la llegamos a simplificar la ortografía va a traer una serie de dificultades, ¿no? Entonces, un sistema, dice, ¿no?, con menor cantidad de marcas va a demandar mayor esfuerzo para el lector, para que pueda comprender un escrito y a la vez también para poder expresar mediante signos. Como les había dicho, el sistema ortográfico es muy amplio, ya habíamos desglosado cuán amplio es para llegar a producir un texto y querer comunicar realmente lo que pensamos, sentimos, ¿no?, ¿cierto?, y de acuerdo a nuestra necesidad. Bueno, esta autora también, Ana María, nos resalta, ¿no?, aunque todos compartiéramos, dice, ¿no?, el mismo código, la simplificación ortográfica trae aparejadas otras dificultades. Entonces, un sistema con menor cantidad de marcas va a demandar mayor esfuerzo por parte del lector, que nos deja entender que no vamos a poder entender tal como el emisor nos está transmitiendo el mensaje, ¿no?, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. ¿Cómo mejorar la ortografía? Según esta autora nos señala que de que los estudiantes, dice, comprendan la importancia de la ortografía como un elemento de comunicación, ¿ya? Luego insistimos que, bueno, el vocabulario de uso, por ejemplo, la escritura correcta de las palabras, las palabras de aparición más frecuentes, la presentación también de las reglas ortográficas. De esta forma se estaría llegando a mejorar la ortografía. En conclusiones, Este texto en sí es escrita en base a una entrevista que ha realizado un periodista, ¿no es cierto? En conclusión, ¿qué podemos decir acerca de este texto? Ya el aprendizaje Lo que podemos resaltar es que la enseñanza constructivista aumenta a la autonomía y la responsabilidad del estudiante en su propio proceso de aprendizaje a través de actividades prácticas y de reflexión. Ya no como el modelo tradicional que se consideraba, ¿no es cierto?, como al estudiante como un banco, como dijo Freire, ¿no? La educación bancaria donde el estudiante es receptor, el maestro es la que deposita los conocimientos y el estudiante lo recepciona. Entonces, aquí es donde ya se va más a desarrollar la autonomía, la responsabilidad del estudiante. Uno de los roles, entonces, del docente es crítico. Bueno, el docente debe actuar como guía y facilitador del aprendizaje del estudiante, fomentando la inclusión y la colaboración. Ya no, el docente no se considera el que lo sabe todo, sino más bien como un guía que facilita el aprendizaje y a la vez también planifica, pues, ¿no es cierto? Y la evaluación se utiliza en el proceso de aprendizaje para verificar el entendimiento del estudiante y permitir continuos ajustes y mejoras en la enseñanza y en el aprendizaje. Entonces, la evaluación es un proceso continuo que nosotros lo conocemos como maestro con este modelo, ¿no? Cosa de que antes, con el modelo tradicional, incluso había semanas de evaluación, ¿no? Terminaba el bimetro, trimestre, ya nos toca evaluar. Entonces, con este modelo, la evaluación es un proceso continuo. Bueno, mis queridos coleguitas, vamos a pasar ahora a la etapa de preguntas, ¿ya? Y quiero que aquí participen, mis queridos coleguitas. Vamos con la pregunta uno. Leer y escribir un enfoque constructivista de la enseñanza y del aprendizaje corresponde a… ¿De qué autora estamos hablando? ¿De María González, María Kaufman, Ana María Kaufman o ninguna? Inciso C. Inciso C, ¿no es cierto? Ana María Kaufman, ¿ya? Eso es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, este texto está en base a una entrevista que se nos realiza a esta doctora en psicopedagogía. Ahora, vamos con la siguiente preguntita. Según Ana María Kaufman, a esta altura no se puede seguir confundiendo constructivismo con la ISEFAR. ¿A qué se refiere? ¿A las ideas de los niños? ¿Las ideas de los niños deben llevar a la aceptación pasiva de los errores? ¿El respeto de las ideas de los niños no debe llevar a la aceptación pasiva de los errores, ni siquiera cuando se trata de los tan mentados errores constructivos? ¿O el respeto de las ideas de los niños debe llevar a la aceptación pasiva de los errores, o ninguno de los anteriores? ¿Cuál es la respuesta correcta? B. Inciso B. Muy bien, mis estimadas coleguitas, Ana, ¿están ustedes atentas? ¿Ya? Esto también podemos corroborar en la página número 8. ¿Ya? Ahí está, ¿no? A estas alturas no se puede seguir, ahí no menciona. Y vamos con la siguiente preguntita. Ahora, los tipos de corrección. Hablamos de los tipos también de corrección, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? A ver, corrección temporal y oportuna. Una es temporal y la otra es permanente. Una es permanente y la otra es una marca gráfica sistemática de todos los errores o todas las anteriores. Lice, ¿no se ha cambiado la diapositiva y no podemos ver lo que usted está leyendo? Mierda, a ver qué hemos fallado. Es que aquí me sale este. Voy a dejarlo de compartir, ¿ya? ¿Y ahora se puede ver? ¿Se visualiza? No, seguimos con la pregunta 2. Ya, voy a dejar de compartir, ya. Lo que pasa es que aquí hay ventanas que me... Compartir. Ya, vamos a compartir de nuevo. Ya, mi estimada, colega. Hay unas ventanas que me salen y no me lo están... Ya, ¿ahora se visualiza, colegas? Sí, ahora sí, estamos con la 3. Ya, vamos. Tipos de corrección. Habíamos hablado también acerca de los tipos de corrección, ¿no es cierto? Uno es la corrección temporal y oportuna. Una es temporal y la otra es permanente. Una es permanente y la otra es una marca gráfica sistemática de todos los errores o todas las anteriores. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Tipos de error. Vamos a ir desglosando. ¿Cuáles son? La respuesta correcta es la C. Ya, una es permanente y la otra es una marca gráfica sistemática de todos los errores. Es lo que le realiza el maestro, ¿no es cierto? Podemos corroborar también con la página. En la página 16 se halla esto. Tipos de correcciones. Una es permanente, se lleva a cabo siempre en el aula a cargo del docente y la otra asumida por el mismo estudiante. La otra es una marca gráfica sistemática de todos los errores. Cuando aquí el maestro resalte, rectifica las fallas en el cuaderno. Vamos ahora con la siguiente preguntita. Vamos con la pregunta 4. ¿En qué consiste la corrección permanente según Ana María Caos? Vamos con el inciso A. Se lleva a cabo siempre en el aula cuando el docente está a cargo y otras asumidas por el mismo estudiante. Cuando solamente el estudiante está a cargo de la corrección o cuando solamente el docente está a cargo de la corrección o todas las anteriores. Son dos tipos de errores, ¿no es cierto? Y dentro de ellos, tipos de corrección, mejor dicho, dentro de ellos, ¿cuál sería la primera a la que se hace referencia? La respuesta correcta es la A. Se lleva a cabo siempre en el aula y está a cargo del docente y otras asumidas por los mismos estudiantes. Está en la página 16. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la corrección? La otra es una marca gráfica sistemática de todos los errores. A ver, el inciso A. Se lleva a cabo siempre en el aula cuando el docente está a cargo y otros asumidas por el mismo estudiante. Cuando solamente el estudiante está a cargo de la corrección. Cuando el maestro resalta y rectifica las fallas en el cuaderno o todas las anteriores. A ver, la respuesta correcta es la sella. Cuando el maestro resalta y rectifica las fallas en el cuaderno. También está en la página 16. La última, ¿no es cierto? Una marca gráfica que realiza, que es realizado por él, netamente por el maestro. Vamos con la siguiente preguntita. ¿Cuál es la crítica de Ana María Kaufman sobre la corrección sistemática de los errores? Creo que es bueno marcar sistemáticamente todos los errores y poder rectificarlos. Creo que es bueno marcar sistemáticamente todos los errores, pero tampoco me parece adecuado no rectificarlos nunca. Creo que es bueno marcar sistemáticamente todos los errores, pero tampoco me parece adecuado no rectificarlos nunca o todas las anteriores. A ver, la respuesta correcta es el inciso B, ¿ya? Creo que no es bueno marcar sistemáticamente todos los errores, pero tampoco me parece adecuado no rectificarlos, ¿ya? Y ahí también les hablé, ¿no es cierto?, cuando en su totalidad se puede corregir, cuando es un dictado, cuestionario, resúmenes, pero cuando son producciones propias, ya eso puede limitarle a que el estudiante llegue a producir textos de acuerdo a su creatividad, pues, ¿no? Entonces, el niño obviamente va a querer producir textos lo menor corto posible para tener también menos errores, ¿no? Entonces, a eso hace referencia esto, ¿ya? Vamos con la siguiente preguntita. ¿Cuáles son las alternativas de corrección que plantea Ana María Kaufman? A ver, marcando con una T, marcados con una C, marcados con una M o todas las anteriores. Inciso D, todas las anteriores. Son todas, ¿no es cierto? Todas hemos repetido varias veces, ¿ya? De todas las anteriores. Y ahí son tres tipos de alternativas de corrección. Y ahí más adelante vamos a ir desglosando también a cada una, cuando son marcados con una T, ¿a qué hace referencia? Vamos con la pregunta 8. ¿En qué consiste la marcación con una T según Ana María Kaufman? El único que puede corregir es el mismo estudiante realizado por los compañeros o intervención de los maestros o todas las anteriores. O inciso A. Exacto, ¿ya? El único que puede corregir aquí es el mismo estudiante, ¿no? Porque esta autora dice que a ellos les gusta descubrir, corregir sus propios errores, ¿no? El inciso A es la respuesta correcta, ¿ya? Que también está en la página 19. ¿En qué consiste la marcación con una C? También, ¿no? El único que puede corregir es el mismo estudiante realizado por los compañeros, intervención de los maestros o todas las anteriores. Inciso B. Exacto, es el inciso B, ¿ya? Por eso, ¿no? Realizada por los compañeros, lleva un trabajo hecho en equipo o individual, ¿no? Intercambio con otro compañero para su corrección. Y ahí es donde ellos, al intercambiar los cuadernos, van a ir corrigiendo, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la marcación con una M? Ahí también están, el único que puede corregir es el mismo estudiante, realizada por los compañeros, intervención de los maestros, todas las anteriores. Inciso C. Exacto, el inciso C. Aquí netamente va a ir corrigiendo el maestro, va a intervenir el maestro. Y no es aconsejable, dijimos, ¿no es cierto? Las producciones propias, corregirlos en su totalidad. Sí, pueden ser los dictados, resúmenes cuestionarios. Vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿En qué consiste el aprendizaje del sistema de escritura? Hemos hablado de dos sistemas, ¿no es cierto? A ver, ¿en qué consiste? Planificación de sus elementos, que son las letras, signos y reglas. Distintos géneros y tipos de texto, ya sean narrativos, informativos, literarios, apelativos. Planificación de tipos de texto. ¿Qué es lo que se llama? ¿O todas las anteriores? El sistema de escritura. A ver. La respuesta correcta es la A, la A, ¿ya? Sistema de escritura siempre va a estar formado por las letras, por los signos, ¿no es cierto? Nosotros, para poder aprender a leer, a escribir, lo primero que aprendemos son los signos, ¿no es cierto? Entonces, esto también, el aprendizaje del sistema de escritura, la planificación de sus elementos. Dentro de ellos va a estar la letras, signos y reglas, ¿no? La puntuación, en fin. Ahora, en la siguiente pregunta, ¿en qué consiste el aprendizaje del lenguaje escrito? Aquí ya va a ir, será la planificación de sus elementos, letras, signos y reglas, distintos géneros y tipos de texto, ya sea narrativo, informativo, literario, apelativo. Intervención de signos y letras, o todas las anteriores. Inciso B. Exacto, el inciso B es la respuesta correcta que también ahí podemos corroborar en la página 21, pueden revisar también, ¿no? Distintos tipos de texto, ¿no? Eso es el aprendizaje del lenguaje escrito. Dentro de ello va a estar la noticia, cuento, en fin. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las líneas de continuidad en la planificación en base al aprendizaje según Ana María Kaufman? ¿Por contacto reflexivo? ¿Por contacto permanente? ¿Por contacto permanente y contacto reflexivo? ¿O todas las anteriores? Más hablando también, ¿no? Líneas de continuidad en la planificación. Porque para esto hacemos también, dijimos, no, yo te envase a proyectos también. La respuesta correcta es la C, ya, por contacto permanente y contacto reflexivo. Un, por ejemplo, ¿no? Aquí dice un punto central. Es que el niño continúe su contacto permanente y reflexivo con los distintos tipos de textos, leyéndolo y escribiéndolo. Ya, vas a un proyecto, como les había señalado, ¿no? Durante todo el año. Y a fin de año, ellos permanentemente van a estar produciendo textos y a la vez leyendo, ¿no? Entonces, a fin de año ya ellos mismos van a ver cuál ha sido su avance. Y ahí mismo se van a dar cuenta qué errores cometían y cómo es cuál es la correcta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las relaciones referenciales? También hablamos de esto. Catafóricas y endofóricas, exofóricas y catafóricas, endofóricas y exofóricas o todas las anteriores. También habíamos subdividido esto, ¿no es cierto? Dentro de... A ver, la respuesta correcta, ¿cuál es? Todas las anteriores. Todas las son las endofóricas y las exofóricas, colegio. Dentro de las relaciones referenciales, les dije que se dividen en dos, ¿no ves? Las endofóricas y las exofóricas. Pero las endofóricas se subdividen también en dos, anafóricas y catafóricas. Eso quiero que tomen en cuenta. Ya, eso, entonces, aquí, por ejemplo, vamos a corroborar en la página 26. Los elementos de un texto pueden tener relaciones con datos que están fuera del texto, del contexto, ¿no? Del contexto y con otros elementos del mismo texto. En primer caso, hablamos de las relaciones referenciales exofóricas y el segundo de las relaciones referenciales endofóricas, ¿ya? Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se subdividen las relaciones referenciales endofóricas? A eso hemos hablado también. Las endofóricas se dividen, a ver, en catafóricas y endofóricas, en anafóricas y catafóricas, en endofóricas y exofóricas. Entonces, anteriormente señalé, ¿no es cierto? Es un esquemita que ustedes lo van a ver en el texto, ¿ya? La respuesta correcta es la B. Ya hay un esquemita, entonces también lo podemos corroborar en la página 26. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales reglas de cohesión? También hemos hablado sobre las reglas de cohesión, ¿no? Pronominalización, la sustitución léxica, la nominalización o todas las anteriores. Son todas las anteriores, ¿ya? Reglas de cohesión, no se olviden, colegas. Entonces, pueden revisar, ahí está también en la página 28. ¿No? Es la pronominalización, ahí están hablando del uso de los pronombres, la léxica, uso de los sinónimos, en fin. Ya hemos hablado de eso. Vamos con la siguiente preguntita. ¿En qué consiste la pronominalización? ¿Uso de sustantivo, uso de pronombre, uso de sinónimos o todas las anteriores? Sí, sí, sí. Clarito, su nombre mismo lo está indicando, ¿no es cierto? Pronombres, pronominalización, ¿no? También podemos corroborar en la página 28. ¿En qué consiste la situación léxica? ¿Uso de los sustantivos, de los pronombres, de los sinónimos o todas las anteriores? Inciso, sí. A ver, la léxica, sustitución léxica, sinónimos, ¿no? Podemos reemplazar, hemos dicho, a ver, vamos a, ahí está, mirá, sustitución léxica, uso del sinónimo. Ya podemos reemplazar, por ejemplo, si yo digo balón, pelota, en fin, ¿no? Eso, a eso se llama sustitución léxica. Vamos con la siguiente pregunta, ¿en qué consiste la nominalización, transformar el sustantivo y el verbo que se usó anteriormente? ¿Uso del pronombre, uso de sinónimos o todas las anteriores? Inciso, A. Exacto, colega, el inciso, A. Ahí podemos corroborar también la nominalización, ¿no? Consiste en transformar el sustantivo, un verbo que se usó anteriormente, ¿no? Ahí estamos dando también ejemplos. Vamos con la siguiente pregunta, es importante tener claro qué se escribe, qué se escribe, para qué se escribe y para quién se escribe. ¿Es dicho por? Casani, Piaget, Ana María Kaumann o ninguna de las anteriores. Sí, ok. A ver. ¿Quién dijo esto? Es importante tener claro qué se escribe, para qué se escribe y para quién se escribe. ¿Quién dijo esto? Lo dijo pues Ana María Kaumann, pues, colegas. Ahí está, ¿no? Ahí, según Ana María Kaumann, es importante. Está en la página 47, pueden corroborar también, colegas. Ustedes lo van a poder visualizar, el video también, el material va a estar en la plataforma y lo van a poder corroborar con eso. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué debe tener en claro el maestro, según Ana María Kaumann? ¿La importancia de la lectura para poder convencer a sus alumnos de que vale la pena hacer el enorme esfuerzo que el tema demanda? ¿La importancia de la lectura para poder convencer a sus alumnos de que vale la pena hacer el enorme esfuerzo para el tema que demanda? ¿O hacer un intento de que vale la pena hacer el enorme esfuerzo para convencer al alumno? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿O ninguna? A ver. La respuesta correcta. La respuesta correcta, no, colegas. La importancia de la ortografía, colegas. Eso debe tener en claro el docente, ¿ya? El docente, según el maestro, debe tener en claro cuán importante es la ortografía. Podemos también corroborar eso. Mira, es fundamental que el maestro tenga clara la importancia de la ortografía para poder convencer a sus alumnos de que vale la pena hacer el enorme esfuerzo que el tema demanda. Está en la página 55. Muchas gracias, mis estimados coleguitas. Tal vez quieran compartir alguna experiencia o alguna preguntita, pero faltando una semana también del examen de ascenso, vamos a volver a repetir estos temas ya con más fuerza. Eso sería todo por hoy, mis estimados colegas. Muy buenas noches. Lisen, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, colegas. Eh, quería consultarle, no, mi persona no ha podido ingresar para escuchar este taller explicativo y yo no he escuchado nada casi, es último.